¿Qué es el comando de la invitación del señor jefe de policía, John Sarabia? Y bueno, espero poder suplir las expectativas del presente cargo. Una carrera bastante prolongada, bastante larga, pero ¿has trabajado acá en Tacuarembó o vienes de otro departamento? Vengo de la Dirección Nacional de Migración, mi último destino. Ya voy cerrando casi 34 años de servicio, como verán. En algunas unidades hemos trabajado, como lo marcó el currículo, pero en algunas quedaron en el tintero todavía por nombrarse. Pero la verdad que para mí es un gran honor y una gran alegría poder estar acá en Tacuarembó, la cual ya llevo casi un año, si bien estaba a cargo de los operativos nocturnos, y ahora por el exdirector de coordinación haber decidido pasar al retiro, acepté la invitación del jefe de formar el comando con él, y bueno, estar acá ahora como director de coordinación ejecutiva. ¿Podría repasar sus expectativas o objetivos? ¿Perdón? ¿Podría repasar sus expectativas o los objetivos para la gestión? ¿Cómo no? Seguir las estrategias lineadas por el señor jefe. Mi cargo lo que lleva es a implicar la táctica de esa estrategia en el campo de las operaciones. Traducido, tengo que hacer mover la máquina aquí en Jefatura. De mí depende la edición de seguridad, por ejemplo, de todos los destacamentos de comisaría, la edición de investigaciones, todos los departamentos, la policía científica, la policía comunitaria, los grupos de apoyo, el FRT, la URP, el K9, imagínense, son todas las unidades, pasan por coordinación. Yo tengo que mover esta máquina, tengo que hacer que se cumplan con los objetivos de la estrategia es trazada por el señor jefe de policía. ¿Es una ventaja ya conocer el personal, los materiales para efectuar las diferentes estrategias? Sí, sin lugar a dudas. Fíjense, yo hoy estoy haciendo un año que estoy en Taguarembó. Y hasta hace poco trabajaba solamente en la noche a cargo de los operativos. Era la cara visible del comando en la noche. Y eso me permitió también conocer, no solo la ciudad, sino también conocer la interna de las jefaturas y las unidades. Me gusta recorrer, me gusta andar, me gusta conocer el personal. Pero también me gusta conocer la comunidad. Y de donde vengo, por ejemplo, mi escuela madre fue Canelones, donde hice parte de años como comisario, como encargado de unidades. Y eso me llevó a tener la poca experiencia que puedo desarrollar ahora en materia de trato con la comunidad, pero simplemente atacando las líneas de estrategia hacia el delito. La prevención, la prevención. ¿Qué mensaje le dejarías a sus alternos? Que sigan trabajando, que se reloben los esfuerzos y que confíen. Pero ante todo les pido la lealtad, que ya me lo han demostrado, y que cumplan, cumplan con el servicio. La noche de Tacuarambó, ya que usted dice que estaba a cargo de los operativos nocturnos, ¿cómo está hoy por hoy? Hoy por hoy hemos notado en las estadísticas que ha reducido. Se ha reducido la incidencia de los hurtos, la incidencia inclusive de alguna rapiña que haya sucedido. Pero ha bajado, ha bajado y gracias a Dios viene notoriamente, principalmente en agradecimiento al personal, que se ha enfocado a ese objetivo, ¿no? Porque nosotros hemos tratado de establecer estrategias claras, hemos tratado de elaborar planes claros de operativos para que ataque al propio delito, principalmente contra la propiedad. Se están efectuando diferentes operativos, alto impacto, el Gardel, bueno, ¿son líneas de acción importantes para atender a cada una de las necesidades de la comunidad? ¿Cómo no? Fíjese que los guerrilianos, como se dice en los operativos guerrilianos, es la parte de identificación de personas y vehículos. Pero el alto impacto, además de identificación de vehículos y personas, también es la prevención, que es la primera meta que tenemos como policía, la prevención de los delitos, y luego la represión, como que dice el artículo 1 de nuestra ley orgánica policial. ¿Está en contacto con el mayor Pereira, hombre de la republicana, para seguir trabajando? Si bien trabajaba en la noche, como lo dice usted, ahora como jefe de coordinaciones, está más directo, ¿no? Coordinamos no solamente con la Guardia Republicana, sino también con bomberos, con la policía caminera, y con las demás instituciones amigas. Y otra, también como la Intendencia Departamental Tacuarembuelo, que respeta al Departamento de Tránsito, principalmente, que se junta con nosotros en los operativos, en el controlador de los vehículos, principalmente las motos.